¿Cómo fue que te perdiste? ¿Por qué rumbo andabas? Cuando aquella noche tonta te esperé sin pensar Vi cómo pasaban años por tus ojos Y que pronto me di cuenta de que hablar está de más Porque al sudeste de tu luna hay algo que me sabe bien Pero me causa dudas ¿Y para qué entregarte mi dolor si cuando duermo solo queda la locura? Y no te escribo una canción de amor No es tiempo de que el hambre empañe tu hermosura Porque al sudeste de tu luna bajo buscando respuestas Pero ya no hay ninguna Fuiste mucho y fuiste nada, pero es natural Cuando como un perro triste me escondía en ti Te agradezco tantos besos, tantas horas Te agradezco cuando pasas por mis sueños sin llorar Porque al sudeste de tu luna hay algo que me sabe bien Pero me causa dudas Pero me causa dudas Pero ya no hay ninguna Porque al sudeste de tu luna hay algo que me sabe bien Pero me causa dudas ¿Y para qué entregarte mi dolor si cuando duermo solo queda la locura? Y no te escribo una canción de amor No es tiempo de que el hambre empañe tu hermosura Porque al sudeste de tu luna bajo buscando respuestas Porque al sudeste de tu luna hay algo que me sabe bien Pero ya no hay ninguna Pero ya no hay ninguna Pero ya no hay ninguna